Bueno, pues ya puestos abrimos las puertas de nuestra casa también a un chef profesional. Por 25 euros nos prepara platos de alta cocina, una buena idea para mejorar nuestra salud vacacional. Sí, hola, sí, sí, a comer, hoy tiene que ser. Venga, va, a ver qué organizo, venga, sin problema, un besito, adiós. Qué lío, a ver ahora qué cocina. Seguro que recuerdan alguna vez que recibieron alguna visita inesperada en casa. Sí, me ha ocurrido. Ha venido gente a casa, pero bueno, lo he solucionado con lo que tenía en el congelador. Pues si quieren ir a mi casa y no tengo ninguna cosa, pues si tengo huevo, hago una tortilla. Buscar apoyo a un vecino. Hola, sí, Nacho, soy Magdalena. Hola, buenos días, Magdalena, ¿qué tal? Sí, mira, necesitaba para hoy urgentemente para una comida. ¿Hoy? Un poquito apretado, ¿no? Ay, sí, lo siento, es para hoy, es muy rápido, pero ha sido así, ¿podría ser? No hay problema, no hay problema, te monto algo... Venga, muchísimas gracias, nos vemos, adiós. Lo conocí a través de unos amigos y me pareció fantástico. Lo puedes llamar a último momento, te resuelve situaciones de comidas, que quieres invitar amigos, puedes hablar con él el tipo de comida que te gusta, personaliza mucho su servicio, además tiene muy buen precio para todo lo que ofreces. Nacho, ¿tenemos ya todos los ingredientes para la cena de esta noche? Nos falta el pescado, tenemos ya el pescado en marcha. Mientras nos lo preparan, quiero yo que me expliques, que nos expliques, ¿cómo funciona esto del chef a domicilio? Bueno, pues es muy sencillo, una persona, un cliente que tenga un evento en casa, pues no quiera cocinar, no quiera preocuparse de ese aspecto... La idea es hacer la compra, ir allí con los productos, a lo mejor alguna cosilla adelantada, pero prácticamente todo sin realizar, para realizarlo allí, que lo coman recién hecho. Restaurante nada más que en tu comedor y utilizando tu cocina. Exactamente. Desde un sitio privilegiado vamos a comprobar cómo José nos está dejando la alubina, cómo Nacho lo ha pedido, ¿no? Pues sí, se lo vamos a preparar en dos lomitos sin cabeza y sin espina. O sea, lo bien que sabes por la tele. Pero el menú, ¿quién lo escoge? ¿Nacho el cocinero, el chef o el cliente? Entre los dos. Que adaptamos el menú a sus necesidades. El presupuesto de esta cena será en torno a unos 30 euros por persona, más o menos. Y esos 30 euros va incluido tu sueldo, tu salario, como lo queramos yo. Sí, exactamente. Lo que van a estar incluidos son los servicios adicionales. No hay tope lo que quiera el cliente en función de los productos que pida. El presupuesto se personaliza igual que el menú. El coste mínimo, pues en torno a unos 25 euros, que es el menú que tenemos que se llama platos sencillos para pequeños bolsillos. Ya lo tenemos todo, ¿no? Ya lo tenemos todo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues directamente a casa del cliente a cocinar. A dejarlo todo listo. A dejarlo todo listo y que esté todo preparado para la hora que él quiere. Venga, pues vamos. ¿Cuántos platos sueles preparar? Pues depende del menú clásico, tradicional, de primero, segundo y postre. Y si es un menú degustación, pues podemos estar hablando de cuatro entrantes, un pescado, una carne y entre uno y dos postres, según lo que quiera el cliente. ¿Hay mucha demanda del chef a domicilio? Pues hombre, cada vez más. Si te acercas con eso, seguro que todos te dicen que está todo buenísimo. Seguro. Me imagino que la mejor recompensa es que se queden satisfechosos. Por supuesto. Y la mejor recompensa es que te vuelvan a llamar. Una gozada que te sirvan en tu casa la comida. La verdad es que estupendo. Comen comodísimo, facilísimo. Yo iba a preguntar si les decías que cocinabas tú, pero viendo que está sirviendo Nacho... Quise intentarlo, pero tanta calidad y tanta sofisticación y buena ser en la comida era difícil. Bueno, este segundo plato es una alubina a la plancha sobre sitake, una salsa de soja, jengibre... ...y vinagre de arroz con un poquito de cilantro y por último una magonesa de wasabi. Vaya pinta que tiene este plato. Estupenda. O sea, yo creo que esto nosotros no lo hubiéramos hecho. Esto tiene una pinta espectacular. Vale, ya está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, es grandísimo, todo exquisito. Así que ya nos veremos. De acuerdo. Hasta luego.